a decir no. Gracias. Muy bien, y hoy en el Día Internacional de la Mujer estamos enlazados en vivo con la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana Jara. Buenos días. Buenos días, Beto. ¿Cómo estás? La Ministra, Ana Jara, tiene mucho que decir hoy, sobre todo en este día tan especial, enviarle también un saludo a todas las mujeres de nuestro país. Beto, buenos días. Buenos días. Por su intermedio, a todo el equipo de profesionales, a todas las mujeres que en este gran esfuerzo por Abre los Ojos y Frecuencia Latina trabajan en el Anonimato. Feliz Día de la Mujer a ustedes y también a toda la audiencia femenina de Frecuencia Latina y de Abre los Ojos, un feliz Día Internacional de la Mujer. Ministra, la hemos escuchado condenar enérgicamente las palabras ciertamente ofensivas de Marco Tulio Gutiérrez el día de ayer. ¿Esto, de alguna manera, no la convierte a usted en una nueva vocera del no? No, para nada. Bueno, en principio, yo creo que las mujeres no nos merecemos hablar de personajes como estos hoy en nuestro día. Creo que hoy tenemos que festejar los logros y el espacio en el cual la mujer ha ido avanzando, sobre todo en el liderazgo, en la política, en la economía, en el empoderamiento económico de la mujer altoandina y de la selva. Sin embargo, yo quisiera decirle a la ciudadanía que Ana Jara Velázquez es mujer y es una activista pública de los derechos de la mujer. No estoy encubierto, no estoy trabajando en encubierto, sino públicamente por la promoción y defensa de nuestros derechos, además de ser mi obligación como Ministra de la Mujer. Y con respecto y para zanjar este tema que me consultas, este ciudadano Marco Tulio Gutiérrez, al ofrecer disculpas públicas como se lo solicitamos nosotros y como correspondía hacerlo, ha señalado que sus declaraciones han sido ciertamente desafortunadas. Así que, a confesión de parte, relevo de pruebas. En ese gobierno, Ministra, las mujeres han tenido y tienen un papel muy protagónico. Hay más congresistas, más ministras, más jefas de dependencias como la SUNAT, por ejemplo. ¿Cuál cree usted que es el reto que falta en lo que se refiere a defensa de los derechos de la mujer en el Perú? Bueno, en principio hay que luchar por eliminar todo tipo de violencia de género. Dar los mecanismos que le aseguren una participación en paridad de oportunidades a las mujeres con respecto a los hombres. En el escenario político, una ley que nos obligue, Beto, porque si lo dejamos al libre albedrío de quienes elaboran, por ejemplo, las listas de elección a cargos por elección popular, vemos que la mujer es rezagada siempre a los cargos accesitarios o de furgón de cola. Esta ley de alternancia de género que la tenemos a propuesta del Poder Ejecutivo en el Congreso de la República va a permitir que cuando se elabore una lista para las municipalidades, me refiero a las elecciones para las alcaldías, a los gobiernos regionales, al Congreso de la República y en los propios cargos internos de los partidos políticos, esté representado un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, hasta que se cubra el porcentaje de género. Pero también lograr que la mujer, en materia laboral, como hoy lo hemos declarado en el diario Gestión, tenga el mismo sueldo en proporción al número de horas trabajadas y responsabilidades asumidas. Que la mujer logre definitivamente erradicar esas cifras de analfabetismo que tenemos en las zonas andinas del Perú. La ignorancia de no saber leer y escribir es para nosotros el caldo de cultivo para que la mujer soporte discriminación, sea objeto de violencia, no pueda acceder a las oportunidades que el Estado crea para que ella se pueda desarrollar. Hay todavía un camino por recorrer, Beto, pero hay grandes avances. Hoy en el Día Internacional de la Mujer y como representante política del Poder Ejecutivo que preside Ollantumala, quiero señalarles que en el Ejecutivo, como ustedes bien saben, ya tenemos seis ministras mujeres. Hay una cuota de género representada. Tenemos una mujer en la dirección de la Academia Diplomática. En este año, y digamos algo que no se había visto en los últimos lustros en el Perú, han ascendido a la máxima categoría en la carrera diplomática cinco mujeres al cargo de embajadoras. De manera que vamos avanzando, y quién te dice, Beto, que en el futuro no tengamos una mujer en la presidencia de la República. ¿En el 2016? No sé si en el 2016 o más adelante, pero hay figuras representativas, están también nuestras lideresas de las organizaciones de base, de manera que hoy tenemos motivos para celebrar. De hecho, la competencia, más allá de quienes se animen, el 2016 va a ser, creo, no hay que ser demasiado suspicaz, eminentemente femenina. Está Keiko Fujimori, está Lourdes Flores, está Mercedes Arauz, está Nadine, y está usted. Ojo, Beto, por favor. ¿Por qué no? No, no hay que decir de esta agua no beberé. Yo creo que para el perfil, y todavía siendo la salvedad, si Nadine Heredia será candidata a la presidencia en el 2016, un escenario en el que todavía el Partido Nacionalista no ha definido nada, yo creo que para el perfil de primer mandataria debe tener también uno, la perspectiva de una estadista. Yo estoy trabajando duro desde una cartera de Estado, cada día aprendo en materia de gestión pública, cada día la experiencia de resolver problemas en el sector público me permite a mí tener un panorama intersectorial en la problemática del país. De manera que tanto Keiko como la propia Beatriz Menino han desempeñado cargos también en la administración pública. Bueno, Keiko en su cargo de congresista de la República... Había olvidado a Beatriz, tiene razón. Beatriz Merino. La propia Lourdes Flores, que ha sido en su momento regidora y ha sido presidenta de un partido político, de manera que es una de las bases de la democracia, me llevan pues años luz de ventaja. Yo todavía no me pongo en ese escenario. Podría ser un outsider. Hoy no quiero hablar de eso, Beto, porque te aseguro los titulares de hoy en la mañana de hoy día. O sea, mañana va a ser ese titular. En el Día de la Mujer se lanza sola. Mañana, en la mañana de hoy. En la mañana de hoy. Se lanza, te apuesto, que ese va a ser el titular. No, no. Bueno, yo quisiera que si fuera, aunque la modestia se lo impide, usted es una de las figuras políticas más expectantes y me parece que, salvando el caso de Nadine, ¿quién más tiene poder y es mujer dentro del gobierno? A ver, seamos francos. Pero Beto, no necesariamente, como tú lo has dicho, un outsider, que no sería mi caso, no necesariamente tienes que estar en el poder político para aspirar a la máxima magistratura y poder encandilar a la población. Pero es un buen aprendizaje, ¿no es cierto? Yo creo que acá tú tienes que tener feeling con la población. La gente tiene que sentir afecto por ti y, por supuesto, prepararte para ese cargo. Y hay, como te decía, buenas dirigentes en las organizaciones de base, buenas regidoras, buenas consejeras regionales, buenas vicepresidentas regionales. Lamentablemente, en este periodo no tenemos presidentas regionales, ex-candidatas a la presidencia de la República, congresistas de la República, que muy bien pueden ser buenos cuadros para aspirar a la presidencia de la República. Yo, por lo menos, no estoy en ese escenario. Yo lo descarto desde ahora, porque si no, desde el día de mañana, ya no voy a ser la ministra figureti, como me ha bautizado Frecuencia Latina, sino seguramente la autoproclamada candidata presidencial. No será este programa, por cierto. No, por supuesto. Acá nosotros somos fans. Yo soy presidente del club de fans de Ana Sara. En todo caso, mutuamente, Beto. Tú lo sabes. Dios mío. Te mecapaste, te mecapaste a Valle Sagrado por tu cumplea. Juegos florales. Así es. Por el Día de la Mujer. Flores para Ana Sara. Bueno. Gracias. También no olvidemos que es usted congresista. Y a todas las mujeres del Perú. Claro que sí, para todas. Y dentro del Congreso también están ocurriendo cosas. Parece que la salida del jefe de la policía, el general Salazar, ha calmado las aguas y ya no se está hablando ni de censura, ni mucho menos de interpelación. ¿No es verdad? Bueno, lo que tenemos entendido es que sí, efectivamente, nuestros aliados políticos, que serían Perú Posible, han manifestado públicamente que retirarán su firma de la censura hacia el ministro del Interior. Sin embargo, hay todavía un malestar en el primer poder del Estado en cuanto a este tema, pero creo que si hablamos de los votos que se requieren, que es una votación calificada para censurar a un ministro de Estado, no lo tendrían. Ahora, lo que nosotros queremos es avanzar en materia de seguridad ciudadana. Tenemos que priorizar el interés general. La seguridad es un tema de todos. Todos tenemos responsabilidad, sin duda. El gobierno que ganó las elecciones es el responsable de que esta estrategia, de esta articulación, de todos los que tienen que ver en materia de seguridad ciudadana, trabajen. Nosotros no eludimos responsabilidad. Pero es cierto, la salida del general Salazar del puesto que él tenía nos permite un aire, un respiro, digamos un cambio en la cancha de jugadores para poder continuar ese trabajo y proteger todos los hogares del Perú y que no se sigan dando muertes tan lamentables como el de la suboficial PNP y que yo expreso nuevamente las condolencias y a cuya familia hemos acompañado durante el velatorio a través de nuestro viceministro de Poblaciones Vulnerables, Julio Rojas, porque ayer hubo Consejo de Ministros descentralizado en Piura y no pudimos estar. Delia Margarita Grosso, Eguavil, mis condolencias y mi compromiso hoy en el Día de la Mujer, Beto, por intermedio de Abre los Ojos, de que este crimen no quedará impune. Bueno, justamente nosotros vamos a conversar en breves instantes con la familia de la suboficial de la Policía Nacional, Delia Grosso, Eguavil, que fue asesinada brutalmente en las calles de Lima cumpliendo con su deber y cumpliendo con proteger a la población. Yo quería, a propósito de esto, preguntarle si quizá ya no está siendo hora de que se declare un duelo nacional por nuestros policías muertos, porque se asesinan policías a cada rato en el Perú. Desde la Operación Libertad hasta hoy yo he perdido la cuenta, pero son muchos policías que mueren en cumplimiento de su deber y creo que merecerían algún tipo de reconocimiento. Es polémico y es discutible que sea declarado tres días de duelo nacional por la muerte del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. No se conocía de un duelo similar desde la muerte del Papa Juan Pablo II. Creo que un día por nuestros policías, sería un gesto que hablaría muy bien de nuestro gobierno. Bueno, nosotros somos conscientes de que los custodios del orden de quienes están en la labor de pacificar las zonas todavía donde hay rezagos de sendero luminoso y de narcotráfico como el BRAEN nos demandan muertes y enlutan hogares peruanos de valerosos efectivos de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas. Somos conscientes del dolor que esto atrae sobre todo a las esposas y en general a los deudos de sus familiares. Yo sopeso esa propuesta que nos hace Beto Ortiz yo estoy segura que tú solamente eres el catalizador de este pedido que te hacen todos los familiares de nuestros caídos en funciones por el orden interno y por la pacificación del Perú. Le voy a correr traslado de este pedido al Ministro del Interior al Premier y sin duda al Presidente de la República. Bueno, por cierto policías y también miembros de nuestra Fuerza Armada que terminan convirtiéndose en una noticia de la página 25 y creo que merecen un reconocimiento y una gratitud del país y de la población que tanto les debe. A la Capitana Flores a la suboficial Delia Margarita Grosio mis respetos mi tributo a ustedes su sangre también escribe las páginas por eliminar todo tipo de violencia de discriminación y de desigualdad entre hombres y mujeres a sus deudos a sus amigos y a todos los hogares del Perú nuestro reconocimiento desde el Ministerio de la Mujer y de este gobierno. Sé que ustedes desearían y sin duda lo merecen más que es poco lo que podemos darle pero partamos por eso por ser conscientes que la comodidad que nosotros gozamos ahora es gracias a que sus hijas han puesto el pecho por resguardar el orden interno y la paz en el Perú. Bien, Ministra Jara muchas gracias por esta comunicación que vivan las mujeres Beto y hoy espero que me apapaches claro que sí hoy me apapaches hoy día le apapacho duro besito hoy en el Divosa a las 8 de la noche las espero a todas y a todos gracias buenos días buenos días muy bien a las 7 y 20 de la mañana estábamos esperando a la congresista Cuculi